¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos al canal de IronRat, tu canal de Aventuras en Moto y muchísimo más. Que hacen un vídeo muy cortito hoy, que simplemente es para comunicaros que aunque vosotros estáis viendo el vídeo hoy, evidentemente, día 4 de julio. Este vídeo está acabado en el pasado, concretamente el día 30 de junio. Y solamente quería comunicaros que en este preciso momento estoy realizando la Transpirenaica, ¿vale? Después de todos los Pirineos. Vale, vamos a acabar todo el viaje en moto. Va a ser un viaje compartido con Sofía, que estará con nosotros, y con Albert, que si no lo conoces ya, pues dejaré por aquí un vídeo que me dice con él. Bueno, y vamos a coger el agua del mar Mediterráneo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra agua del mar Mediterráneo. Ahí lo hemos pillado, del mar, del marcito Mediterráneo. Y ahora vamos a añadirle, vamos a espolvorearle un poquito de tierra también Mediterránea, ¿no? Ya que cogemos el mar, pues cogemos también la tierra. Cogemos un poquito aquí. Ahí. Espolvoreamos. Mezclamos bien el Vaticano. Y ya tenemos aquí nuestra agua auténtica. Agua y tierra del mar Mediterráneo. Ahí, así. Esto es más de Barcelona, ¿de dónde soy yo? Vamos a llevarla hasta el mar Cantábrico y vamos a vaciarla. Vamos a dejar el mar Mediterráneo seco. Dicho esto, voy a ir subiendo fotos y historias en mi Instagram, que si no me sigues te lo dejo ya por aquí. Y te recomiendo mucho que me sigas y no quieres perderte nada de este viaje, porque además ahí lo cuelgo todo súper rápido, porque no hay que editarlo ni nada. Y también te voy a sugerir que te suscribas a este canal para no perderte nada de este viaje de Transpirinaca, porque además es un viaje, aparte de increíble, que no está súper documentado. No hay mucha gente que lo haya documentado en vídeo y lo puedes ver en YouTube. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete ahí aquí, dale al botoncillo y a la campanita para que te avise. Además, dentro de boca le doy un sorteito para toda la gente que está suscrita, que es mi forma de agradeceroslo a todos los que me estáis apoyando al proyecto. Así que, si no estás ya suscrito, apúntate, porque me consta además que hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita y os estáis perdiendo sorteos como estos. Así que, dicho esto, no me enrollo más, me desfío ya y nos vemos la semana que viene con el primer episodio de Viaje por la Transpirinaca. Un saludito y nos vemos. Un saludito y nos vemos.